¡Hola chicos! Hoy viajaremos de regreso al tiempo para bailar como los dinosaurios. ¡Cuidado! Dinosaurios de huevitos van a nacer Cuando llega el tiempo salen nuestros pies Creciendo estamos ya y nos sentimos bien A mover, a bailar como un dinosaurio Baila como un dinosaurio Mueve como un dinosaurio Con los pies como un dinosaurio Mueve como un dinosaurio Ahora vamos a fingir que somos unos dinosaurios famosos A ver si reconoces estos nombres Como Teranodon, mueve las alas así Como Triceratops, haz los cuernos así Un veloce raptor, hace sus garras abrir Como Tiranosaurio, haz tu boca crujir Baila como un dinosaurio Baila como un dinosaurio Mueve como un dinosaurio Bueno, creo que es hora de un baile de dinosaurios. Vamos de ida a vuelta y a tratar de hacer los movimientos más locos de dinosaurios que se te ocurran. Yo empiezo, pero luego es tu turno, ¿ok? ¿Listos? ¡Aquí vamos! Bueno, vamos a ver qué tienen ustedes. No se preocupen, no hay manera incorrecta de bailar. Solo fingir ser un dinosaurio es salvaje. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Sí! ¡Mi turno otra vez! ¡Ahora ustedes! ¡Baila como un dinosaurio! ¡Mueve como un dinosaurio! ¡Con los pies como un dinosaurio! ¡Mueve como un dinosaurio! ¡Oh! ¡Oh!